Esto es grande, te ponen a pasar, no hay sitio ni para pasar. Encima echándole la bronca a la gente porque no puede pasar el camión. Encima echándole la bronca a la gente porque no puede pasar el camión. Si venga a las 8 de la mañana, no a las 10 o a las 11. A las 8 de la mañana y nadie. ¿Había cuánto tiempo le ha dado? Puede durar dos veces, puede durar tres, cuatro. Depende de cómo él mueva la rodilla, de cómo vaya moviendo las manos. Yo me llevo 5 veces y una vez la pierna, una primera vez y otra vez. Porque es cierto, pero no.